Hoy en Mundo Jeep probamos el Chrysler Crossfire Un Mercedes SLK disfrazado de americano Con solo 39.000 kilómetros Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros gyms Porque lo sé todo Todo, todo No tiene nada de especial Por eso lo sé todo Bueno, ¿quién tenemos por aquí? Muy buenas Pues mira, soy Ken y vengo a verificar aquí el Crossfire ¿Estás seguro? Segurísimo Todo tuyo Bueno, ¿estás seguro? Llevas el jersey correcto Lo llevo, lo llevo Seguro, no se borra No se borra Vale, pues Se te ve algo ya por ahí delante Mira, ahí tienes un agujero Falta un plastiquito aquí Esto ya de primera Toma ya, de primer vistazo Solo de primer vistazo ¿No te dejas abrir el motor? Adelante Vamos a ello, va Esto ya tiene pinta De estar muy bien Pero con algo de carnaza Bueno, le vamos a tener que quitar la tapa Porque en estos modelos Porque en estos modelos no se ve nada sin sacar la tapa En este modelo se saca como en todos estirando Lo que nos va a salir con estos plásticos Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí No le gusta lavarse las manos Para tocarla La ha tocado con las manos llenas de grasa Podemos ver Que hay una mancha ¿Te quieres manchar los dedos? No me hace especial ilusión, pero bueno Podemos ver que es aceite Y por aquí tenemos también residuo de aceite Te recomendaría que lo arreglase rápido Porque el aceite daña la bobina Y igual una bobina de esas vale como 300 euros cada bobina Y esto lo daña Perfecto Entonces imagino que cuando saques la bobina Pues por algún punto bestia Creo que es por aquí ¿Te acuerdas lo que te dije? Podemos ver que también que ha resoplado agua Tenemos estas marcas aquí Y también por aquí De que en algún momento ha sacado agua por el evaporador Además podemos ver aquí también Que están las marcas del residuo No sé si las puedes ver aquí Residuo de agua ya seco Se ve, sí Y ha caído hacia abajo Habría que mirar Por qué ha sido Es todo agua El cambio del agua sería necesario O sea el agua del anticongelante Mira si te fijas Tiene un tono tipo marrón en medio Vale, sí Es un servicio de cambio del fluido del radiador Esta batería la pusiste tú o ya estaba Vino ya sí Vino con ella Bueno, es una marca bastante de tercera categoría ¿Ves? Es autico también hasta aquí el agua ¿Ves? Si te asomas Mira el colector Estas son las gotas de agua Aquí Resuda por el tapón Y pierde por la junta superior y la junta inferior También podemos ver que la tapa de la dirección está un poco resudada Y aquí podemos ver que hay como una especie de mancha en el cubre cárter De algún fluido ¿Sabes si este manguito lo cambiaron? Ah mira, de aquí salió ¿Lo ves aquí? Sí Sí, se nota Aquí salió y cayó ahí abajo Que era lo que veíamos Vale Y si nos acercamos hacia aquí Podemos ver que los faros son del 2004 Y que ha estado tocado Como podemos ver aquí Aquí hay una marca En la aleta Y vemos que esto no está recto Hay un desnivel ¿Lo ves? Perfectamente Pues si nos agachamos a la parte inferior Veremos si ha estado desmontado el parachoques Bueno, si asomas la cámara por aquí Podemos ver que está roto A ver Podemos ver Podemos ver que aquí Nos falta un clip Y que en algún bordillo hace tiempo Tiene este detalle Pues Luego ya lo probaremos Montaremos la tapa Lo dejamos así abierto un momento Y vamos dentro del coche A ver que le vemos Perfecto Perfecto Podemos ver que esta zona Está bastante desgastada Para el poco kilómetro Ahí ya han apoyado el codo Es un coche de 39.000 kilómetros Ya se ve Tiene algunos desgastes no muy comunes Pero bueno, son típicos de los coches de la época Tenemos esta Normalmente De llevar la mano así O así Tiene estas rozaduras aquí Aquí llevaba algo de teléfono O algún tipo de cosa pegada Hostia, hay una cosa aquí Mira Vamos a ver si la podemos sacar Vamos a ver si la podemos sacar A ver La esponja de Algún trozo de esponja del interior En algún momento debe haber ido sin el filtro De polen Aquí tiene una marca Normalmente Sería de las puertas descolgadas Pero no sería normal Porque aquí no está marcado O sea, no está marcando Está descolgado Pero aquí tiene un defecto Y esto es lo que lo está marcando Y esto es lo que ha hecho la raya Esta pieza Está como... Algo que ha hecho la raya A ver qué es Es que no lo veo Aquí Aquí Lo único que puede estar haciendo es la raya Nos vamos para la zona Bueno Tienes aquí una caja ¿La puedo sacar? Totalmente Vamos a ello Podemos ver que esto es lo que nos gustaría encontrar Es todo original Aquí en la parte trasera Con sus adhesivos No ha estado desmontado Cadena líquida ¿A quién se le ocurrirá ir con este coche a la nieve? Bueno Podemos ver que todo lo tiene Herramientas El arrancador A ver si podemos sacar esta tapita Podemos ver que no hay nada en el chasis tocado en este lado Es lo que nos gustaría encontrar Es lo que nos gustaría encontrar Vamos a ver si podemos sacar la otra Está un poco más difícil Podemos ver que está todo perfecto No podemos decir lo mismo De la parte delantera Ha sido desmontado el parachoques Y además el que lo ha montado un chapuzas Vamos a ver ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, ya estaríamos de la parte trasera Pues para los pocos kilómetros que tiene, tiene pequeños detalles de un mal mecánico o unos malos servicios Pero el conjunto general del coche es muy bueno, tanto de pintura Ha tenido un pequeño golpe delantero como cualquier coche puede tener Muy leve, solo habría afectado a los parachoques Y tiene unas pequeñas pérdidas que supongo que las vas a solventar para... Por supuesto Y bueno, no sé, tu mecánico qué dices, eso lo has estado mirando hace poco Y aquí tenemos la pérdida que habría que ver de abajo Porque lo ha llenado de aceite, que es lo que hemos enseñado antes Que no siga perdiendo, que esto de aquí no sea reciente Sí, exactamente Los dos juegos de tapas de válvulas, sobre todo muy importante la de ahí porque está mojando la bobina Si no será una reparación cara Y ver si en algún momento recuerdas si te ha subido la temperatura Que yo recuerde la temperatura, nunca la he visto por encima de la mitad Pues en algún momento ha tenido que soplar el agua Y por lo demás pues no se le ve nada más el pequeño detalle este de la campana Sí Y ya está bien Esto para quitarlo hay que empujar un poquito hacia arriba Se aprieta el botón, se quita el dedo Ahora parará en la otra posición Y aquí ya bajaría normal Y ahora podemos ver Que aquí el capo está más bajo Está un poquito más abierto Y volvemos a ver que el parachoques no encaja bien Y aquí tampoco encaja bien Y nos queda saber si estos faros los cambiaron por otros Pero porque son del 2004 O eran que al ser europeos los tenían en stock desde hace más tiempo Vale, pues nos vamos a ir a probarlo Subimos el alerón para no sentir ruidecitos Os ponemos el cinturón Y salimos a probarlo Es un coche Del 2006 Que para 39.000 kilómetros le hemos encontrado Algo de carnaza Podemos oír que se hace un ruido cuando giro la dirección Dos que vamos a ir a probarlo Que para 40.000 kilómetros de caja Vamos a pisar un bachecito, a ver si hace algún ruido Bueno, es un coche como un SLK Todo es Mercedes, excepto el diseño Empuja muy bien Hay alguna rueda que va dando gotes, no sé si es el neumático o la llanta El motor es espectacular como va Hemos encontrado algunos detallitos, algunas pequeñas fugas, un cambio de juntas, de etapas de balancines Bueno, uno que se salta, uno Se da el paso Bueno, por fin es viernes Y mañana nos vamos para Madrid Es un coche que ahora mismo están muy económicos estos cranes Y se pueden encontrar a precios entre 5 y 10.000 euros Quizá con este kilometraje sea más difícil Pero para el que quiera un coche que la estética sea diferente Está muy bien Este coche no está a la venta, esto no es un anuncio publicitario Es de un suscriptor De las verificaciones gratuitas para suscriptores Las condiciones son, para estas verificaciones Que el coche sea tuyo Que salgas en el vídeo Y que se pueda publicar en Youtube Si es una verificación pre-compra tendría un coste Bueno, ya estamos en la calle de Mondoyip Vamos a 60, voy a hacer la prueba de frenado Podemos ver que frena perfecto Noto la dirección un poco dura Supongo que el cambio de líquido será necesario Y ya estamos aquí Nos están esperando Y ahora nos vamos a bajar Y os da... ¿Oís? Ahí oís este ruido Bueno, tenemos al propietario mirándonos con caras raras Vamos a dejar el coche Bueno, nos bajamos Bueno, vente para aquí A ver qué te parece La conclusión es Que pocos kilómetros Pero tienes unas cuantas cosillas para hacer ¿Has visto el ruido que hacía la dirección, no? En un punto Me he fijado al entrar Y... Luego tienes alguna llanta Igual de alguno de esos golpes que tienes marcados Que va haciendo, no sé si es un neumático Va haciendo clon, 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 clon El motor va espectacular Tira súper bien Acelera muy bien Responde desde abajo Se va a mejorar el tema del parachoques Que el que lo ha tocado es un chapuzas El coche lo tienes muy bien Tiene los detalles que te hemos enseñado antes Que son las pequeñas fugas Buscar un par de fugas Limpiar el rayador Para ver de dónde había salido ese agua O por qué había salido Y por lo demás lo tienes muy bien Perfecto, pues muchísimas gracias por todo ¿Has pagado algo? Nada El disgusto, no? Tampoco ¿Seguro? Sí, sí, sí Bueno Ya lo sabéis Él dice que no, pero sí Un disgusto se ha llevado Me dijo que lo tenía nuevo Y de nuevo Está casi nuevo Pero nuevo no, eh Bueno Si os gusta lo que hacemos Suscribiros Que no lo estáis haciendo ¿Y cómo os voy a traer más carnacilla de esta? Seguidnos también En Google Maps En Instagram En megauto barra baja jeeps En TikTok Y en Facebook En el grupo de mundo jeeps de Facebook también Y no sé si hay algún sitio más Pues también os seguís Y ya está Nos vemos la próxima semana Con más chapuzas Más carnaza Y más todo lo que queráis Venga, hasta luego